Muy buenas tardes con todos los presentes. Como siempre, un gusto estar de nuevo aquí y dictar este tipo de temas. Bueno, dentro del Departamento de Gestión de la Calidad en PROM Perú, desempeño como especialista en requisitos de acceso y regulaciones. Básicamente, lo que venimos haciendo desde nuestro apartamento son metodologías, capacitaciones, talleres, aplicaciones y demás herramientas que puedan facilitar tanto al usuario, al exportador o al posible exportador el tener cerca lo que son los requisitos de acceso para diferentes mercados, así evitar dificultades en una futura exportación. El tema que nos convoca el día de hoy, como ven en el título, son los requisitos de acceso necesarios, obligatorios, que tenemos que conocer para poder exportar al mercado de China. En pantalla aprecian lo que es el índice, el contenido de esta charla. Básicamente son unos 10 puntos que vamos a ir repasando uno a uno. Conversaremos sobre, primero definiremos qué son los requisitos de acceso. Hablaremos sobre las autoridades peruanas que ejercen control y regulación sobre estos requisitos para la salida de nuestros productos. Las autoridades competentes en China, quienes son las autoridades que van a ejercer control y van a regular el ingreso de nuestros productos a dicho país. Hablaremos sobre la legislación alimentaria a grandes rasgos, ya que esta es inmensa, muy grande como para tratarla por completo en este espacio. Hablaremos sobre una particularidad que tiene China, al igual que otros países, que es la necesidad de registrar las instalaciones donde se producen ciertos alimentos antes de ser exportados. Hablaremos sobre qué tipo de productos son los que son obligados de registrar una instalación. Conversaremos un poco sobre los requisitos fitosanitarios y sanitarios necesarios, obligatorios para exportar nuestros productos. Hablaremos, por supuesto, si estamos hablando de alimentos, sobre requisitos de etiquetado, un detalle bastante, bastante importante. Conversaremos sobre ello. Por último, hablaremos sobre ya regulaciones un poco más generales, como son el tema de aditivos alimentarios permitidos, el tema de plaguicías o límites máximos de plaguicías aceptados para nuestros productos alimenticios y contaminantes. Bien, si queda tiempo y espacio, hablaremos. Sí me gustaría conversar un poco sobre lo que desarrollamos desde nuestro departamento con el objetivo de poder difundir esta información, como lo son programas, actividades, informes y demás material que desde PromPerú generamos para ofrecer al público. Bien, bueno, ya he repasado un poco lo que es el contenido, el índice de esta charla. Damos inicio de esta manera, con el primer punto. Bien, ¿qué son las regulaciones o requisitos de acceso? Bien, cuando hablamos sobre requisitos de acceso, tenemos, y vamos a conversar, son muchos sinónimos, encontramos bastante de ellos. Medidas no arancelarias, legislaciones, decretos, leyes, reglamentos, en fin, son distintas políticas de acceso que van a ejercer un control sobre nuestros productos a fin de que pueda ingresar a un mercado sin mayor dificultad. Bien, tenemos que entender que los requisitos de acceso básicamente se manejan por leyes o reglamentos, como ya comentaba, y dada esa naturaleza, son no negociables. Bien, tenemos en el ámbito de las negociaciones internacionales que hay muchos puntos que pueden ser negociables, como lo son ciertas certificaciones, cantidades, calidades, etc. En cambio, cuando hablamos de requisitos de acceso, estamos apegándonos a lo que es la inocuidad del producto. Bien, es decir, esto, y es algo que debemos tener en cuenta, la inocuidad no es negociable. Bien, la garantía de que el producto no me cause daño a mi salud no se puede negociar. Bien, entonces, y dada esa naturaleza de las regulaciones y requisitos de acceso son leyes y no pueden ser modificadas. Bien, entonces, definamos, bien, lo que son las, los requisitos de acceso como medidas no arancelarias. Bien, según la UNTAC, no existe una definición generalizada o única, pero sí podemos encontrar en pantalla una definición bastante cercana, ¿no? Las medidas no arancelarias son medidas de política distintos a los aranceles adoneros ordinarios. Y aquí sí quiero explicar que es justamente el nombre de medidas no arancelarias porque lo diferencian del tema arancelario en las exportaciones. Si bien los que estamos presentes ya presenciamos en las anteriores ponencias y conocemos de comercio internacional, sabemos que los aranceles son este pago, este impuesto que se hace por la transferencia de bienes o servicios en el comercio internacional, que son reducidos a través de convenios como lo son los tratados de libre comercio, bien. Los tratados de libre comercio tienen el objetivo de reducir las medidas arancelarias, bien. Esos impuestos, de tal manera que nuestros productos no tengan que pagar tanto para poder acceder a tal mercado y podamos competir de una mejor manera. Dentro de los TLCs también se tratan lo que son las medidas no arancelarias, bien. Justamente para facilitar el ingreso o facilitar el listado de requisitos para ciertos productos priorizados por un país o el otro. Siempre que se negocia un TLC, se ponen sobre la mesa ciertos productos que son priorizados para un país y el otro, a fin de que esos productos puedan generarse requisitos específicos para ellos y de esa manera puedan ingresar. Muy bien, entonces tenemos que como medidas no arancelarias, nos olvidamos por completo de todo lo anterior y no estaremos hablando de los aranceles. Estos pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas. Bien, dentro del universo de las medidas no arancelarias, existen medidas técnicas o medidas no técnicas. El día de hoy nos vamos a concentrar, por la naturaleza del producto, que son alimentos, en dos de ellas. En las medidas técnicas llamadas medidas sanitarias y fitosanitarias, o MCFs, y obstáculos técnicos al comercio, llamados OTC. Bien, ¿cómo diferenciar esas? ¿Cómo se definen? Las MCFs son todos los leyes, reglamentos o prescripciones y procedimientos establecidos por los países necesarios, ojo, necesarios para proteger la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, permitiendo de esta manera la introducción a nuestros territorios, a otros territorios de plagas foráneas. Muy bien, es decir, si por ejemplo nosotros tuviéramos una plaga que solamente existe en el Perú, podría esta acompañar a uno de nuestros productos en el momento de la exportación. Entonces, el otro país tiene todo el derecho, el país que va a recibir nuestro producto, tiene todo el derecho de solicitarnos todas las medidas necesarias para impedir que mi producto de origen vegetal lleve consigo una plaga que pueda afectar los vegetales de su país. Y viceversa, nosotros también podemos exigir que el país de donde importemos algún vegetal traiga consigo una plaga que no sea extendida o conocida en nuestro territorio. Bien, por otro lado tenemos los obstáculos técnicos de comercio, los OTCs, que son normas, regulaciones técnicas, procedimientos también de evaluación de la conformidad que se emplean de forma que se dificulta el comercio internacional. Bien, entonces ya conozco la definición de estas medidas no arancelarias. Ahora, algunos ejemplos. Las MSFs, las medidas MSFs, garantizan la inocuidad de los productos. Protegen la vida humana contra enfermedades propagadas por animales o vegetales. Protegen también, como ya le dijimos, la vida de los animales, de los vegetales. Y entre los ejemplos de esas MSFs tenemos contaminación microbiológica, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, aditivos, toxinas y contaminantes. Por otro lado, tenemos las medidas, perdón, sí, las medidas o obstáculos técnicos de comercio, que lo que buscan es prevenir las enfermedades humanas, pero que no son causadas por la inocuidad. Por ejemplo, en ellas se expresan la información nutricional de las etiquetas. Bien, que un producto, por ejemplo, contenga un alérgeno expresado en la etiqueta, ¿a quién le preocupa? A la persona que tiene una alergia particular a ese producto. Pero en verdad, al resto de la población no debería tener algún percance con un alérgeno al cual no tiene sensibilidad. Es por eso que es una enfermedad, busca prevenir una enfermedad, como es una reacción alérgica, pero no está exceptuando la inocuidad, porque un producto alérgeno puede ser inocuo. ¿Correcto? También ve temas de envases y embalajes, calidad de los alimentos. Y bueno, entre sus ejemplos podemos encontrar prescripciones de etiquetado, tanto información nutricional como de calidad, y entre otras. Muy bien, seguimos. Ya conocemos, entonces, en el primer punto, qué son los requisitos de acceso, qué son las medidas donancelarias. Ahora, ¿quiénes se encargan de estudiar los productos, los procesos, para poder redactar esos requisitos, y qué autoridades ejercen monitoreo al cumplimiento de esos requisitos? Precisamente, por el lado de Perú, tenemos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, o SENASA. Es un servicio adscrito a un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, quiere decir que pertenece al Ministerio de Agricultura, y dentro de su autoridad ve materia en sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Ojo, que también ve calidad de insumos, es decir, que no solamente ve el producto final, sino los insumos con los que son elaborados estos alimentos, como podrían ser los pesticidas, plaguicidas, agrotóxicos, utilizados en campo para combatir las plagas. También son regulados por SENASA, al menos su distribución y uso interno en el Perú. Bien, eso cuando hablamos de productos frescos o con un procesamiento primario simple, ¿no? Por otro lado, tenemos la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública. Es responsable de aspectos técnicos, normativos, vigilancia y supervigilancia de riesgos físicos, químicos y biológicos. Y en materia de inocuidad alimentaria, sus responsabilidades están ligadas a alimentos y bebidas designados de consumo humano, aditivos elaborados para la industria, tanto nacional como extranjera, con excepción de alimentos pesqueros y acuícolas, porque justamente alimentos de origen hidrobiológico se encarga de una tercera entidad. Bien, tenemos esa tercera entidad llamada Sanipes, que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Ahora, este organismo es una institución técnica especializada y está adscrito, o sea, es decir, pertenece al Ministerio de la Producción, ¿bien? Tiene entre sus responsabilidades normadas supervisar y fiscalizar actividades de sanidad e inocuidad de pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico. Entonces, aquí tenemos las tres autoridades en el Perú, que son los tres pilares en cuanto a los productos alimenticios, ¿bien? Ahora, ¿quiénes son sus pares? ¿Quiénes son aquellas entidades homólogas a ellas, no? Que van a responder y que justamente también se encargan de monitorear el cumplimiento de los requisitos de acceso. Bien, China desde el año 2018 tiene una particularidad y es que tenía, China tenía, bueno, la República Popular de China, que es el nombre, tenía muchos organismos, muchas instituciones, que tenían responsabilidades muy particulares en torno a la cadena de exportación o importación de productos alimenticios. Eran tantas instituciones y tantas responsabilidades que el gobierno chino en el año 2018, en marzo del 2018, para ser precisos, creó una sola entidad que iba a asumir las responsabilidades de muchas de estas instituciones, no de todas, pero sí de muchas. Esta entidad se llama Administración Estatal para la Regulación de Mercado, por sus siglas en inglés, SAMR. Bien, depende directamente del Consejo de Estado de China e integró las competencias de muchas entidades que ya existían, como la famosa Administración de Alimentos y Medicamentos de China, que era la FDA de China. También la Administración Estatal para la Industria y el Comercio, que conoció SAIC, y además asume las competencias del Ministerio de Comercio y Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Bien, vamos a hablar un poco más sobre esa entidad que abarca muchísimo, muchísimo. Aquí, por ejemplo, otra entidad que antes también era muy conocida era la CUSIC. ¿Qué era la CUSIC? Era la Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena en China. Era, por decir algo, era el par del CERASA. Era la Autoridad Sanitaria de Alimentos de China. Pero la SAMR lo absorbió, absorbió sus responsabilidades. Entre ellas, absorbió las responsabilidades de gestión cuarentenaria. Bien, otra de las, no solamente absorbió la CUSIC, sino que también absorbió aquellas entidades que también tenían relación con la CUSIC, como lo era la Administración Nacional de Certificación de Inqueditación de China. También absorbió dichas responsabilidades. Aquí podemos tener un ejemplo de cuáles son las anteriores entidades existentes en China y qué sucedió con ellas, ¿no? Por ejemplo, la SAIC fue desmantelada o absorbida por la SAMR. La CUSIC también. La FDA de China fue desmantelada y reformada para ser operada desde ahora por la SAMR. Y así podemos ir viendo uno a uno qué pasó con estas entidades y que ahora pertenecen o trasladaron sus responsabilidades a esta nueva entidad mayor en China. Bien, ya conociendo un poco los antecedentes y aquellas instituciones que absorbió la SAMR, comentemos un poco acerca de las responsabilidades que tiene esta institución. Entre ellas la supervisión del mercado, por supuesto. Y también tenemos el registro de la entidad del mercado, el cumplimiento del orden del mercado, todo lo que tenga que ver con la venta directa, el antimonopolio, la propiedad intelectual, la supervisión de productos industriales, ya sea estándares, pruebas, certificación y acreditación. Bien, entre ellas algunas de las responsabilidades que tiene esta institución mayor en el país de China. Luego tenemos otras entidades que aún siguen vigentes, que tienen sus responsabilidades independientes a la SAMR, como es la Comisión Nacional de Salud. Bien, por sus siglas, NHC. En el sistema regulatorio de seguridad alimentaria, esta entidad es responsable de la evaluación de riesgos de seguridad alimentaria, valga la redundancia. Esta entidad también formula e implementa planes de monitoreo de riesgos de seguridad alimentaria en colaboración con la SAMR y otros departamentos. Entre su principal responsabilidad es la aprobación de los ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología. Bien. Continuamos entonces. Tenemos esa tercera entidad, llamado la GAC, que es la Administración General de Aduanas en China. Es la aduana de China. Bien, la GAC se ocupa principalmente de la seguridad pública y la protección de fronteras. Es decir, todo lo que entra o salga va a pasar por la GAC en el mercado chino. Se encarga de la inspección de entrada y salida de mercancías y la recaudación de derechos de importación y exportación. Quiere decir que también se encarga de la recaudación de esos impuestos en el intercambio comercial internacional. La GAC también se encarga de la cuarentena e inspección de alimentos y agricultura en los puertos de entrada y gestiona las políticas de importación y exportación. Bien. Entonces, las responsabilidades de la GAC son muchísimas más amplias que ser solamente una aduana. Es un organismo bastante fuerte que regula, regula también el acceso y controla las inspecciones cuarentenarias de productos comprometidos. Tenemos esa cuarta entidad llamada MARA, que es el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China. El MARA es responsable de regular la calidad y seguridad de los productos agrícolas comestibles. Quiere decir que bajo las dimensiones que abarca están productos sin procesamiento. Estamos hablando de productos agrícolas sin transformación. MARA también es responsable de la prevención y el control de enfermedades animales y vegetales. Bien. Trabaja de la mano con el SAMR y la GAC en cuestiones de acceso al mercado y trazabilidad de productos. Tenemos el Ministerio de Comercio en China, o también llamado MOFCOM. Bien. Es un organismo que ya tiene mucho tiempo existiendo y entre su responsabilidad primaria es la de gestionar cuestiones relacionadas con la Organización Mundial del Comercio, que es la llamada OMC. Se encarga de enviar notificaciones a los comités sanitario y fitosanitarios, MCFs y obstáculos técnicos del comercio de la OMC. La OMC, que es esta organización mundial, se encarga de recibir las observaciones en cuanto a MCFs y OTCs, que son justamente las medidas no nancelarias que ya habíamos repasado anteriormente, más temprano. Muy bien. Entonces, ya repasamos algunas definiciones. Ya conversamos acerca de las autoridades competentes de ejercer monitoreo y control, ya sea en nuestro país, en el Perú, como en China. Ahora pasaremos a comentar un poco acerca de la legislación alimentaria. ¿Cuáles son las leyes macros, las leyes, digamos, más importantes que tiene este mercado que van justamente trasladándose información para que nosotros podamos adecuar nuestra oferta, nuestros productos y saber qué tienen que cumplir para poder acceder a este mercado? Bien, en el 2015 es que se promulgó una de las leyes alimentarias, la ley de seguridad alimentaria, que es una de las leyes alimentarias más fuertes en la historia de China. Ya tiene seis años en el mercado, o sea, desde su promulgación y entrada en vigor se han elaborado muchos informes, muchos documentos de apoyo que vamos a comentar también justamente para cumplir esta ley macro. Bueno, antes de comentar en qué consiste o cómo está redactada esta ley, está redactada en diez capítulos, comentemos un poco en qué consiste. Bien, esta ley tiene 154 artículos divididos en diez capítulos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta ley de seguridad alimentaria? Pues bien, esta tiene el objetivo de integrar la autoridad reguladora y de cumplimiento de la seguridad alimentaria nacional. Antes, todavía, cuando se fue promulgada esta ley, existían muchísimas autoridades que tenían responsabilidades en cuanto a la seguridad alimentaria. Bueno, sus actualizaciones han trasladado estas responsabilidades a la autoridad que absorbió estas pequeñas autoridades, que es la SAMR. También enfatiza la supervisión del proceso de producción de alimentos en lugar del producto terminado. Es decir, que ya no solamente va a legislar sobre un producto terminado, sino que va a ejercer control o monitoreo durante toda su cadena de producción. Hacen responsables a los productores y comerciantes de alimentos por los incidentes de seguridad alimentaria causados por productos alimenticios inseguros. Bien, la cadena de responsabilidad fue extendida. Antes, solamente se señalaba al comerciante final. Ahora, toda la cadena de compra y venta va a tener un grado de responsabilidad. Si es un supermercado, si es un importador grande. En fin, se orienta hacia la prevención de riesgos. Y esto es una tendencia mundial. Bien, cambiando un poco el chip acerca de inspeccionar el producto final, sino que solamente ver más allá como es la cadena de producción del producto. Se está orientando a que se prevengan muchos riesgos que pueden ocasionar enfermedades o deterioran la salud humana. Esos riesgos obviamente son identificados previamente para poder encontrar en esa cadena de producción cuáles son los puntos críticos en donde se pueda combatir de forma preventiva, que sucedan contaminaciones futuras que puedan afectar la salud. Bien, impone una supervisión estricta de los alimentos especiales. Por ejemplo, los alimentos saludables, aquellos que otorgan características especiales, fórmulas infantiles, porque obviamente el producto es orientado para una población bastante particular, bastante especial, que son los infantes. Alimentos para fines médicos especiales, como son los alimentos de hospital. Entonces, hay una supervisión estricta para este tipo de productos, ya que comprometen una población más sensible. Bien. También impone medidas punitivas más severas, incluidas sanciones penales. En China, como ustedes saben, existe lo que es pena de muerte a los políticos corruptos. Bien. En China, existen sanciones bastante, bastante fuertes para empresas que elaboran alimentos que terminan siendo contaminados y terminan contaminando, o enfermando, o matando a parte de su población. Sanciones bastante fuertes, que son trasladadas de acuerdo a la responsabilidad. Bien. Comentamos que esta regulación tiene más de 150 artículos divididos en 10 capítulos. Y ahora comentemos un poco acerca de estos capítulos. Bueno, en verdad, lo que vamos a hacer es mencionar cada uno de estos capítulos, ya que esa ley es muy extensa. Y no alcanzaría el tiempo necesario para hablar a detalle en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, capítulo 1, habla sobre las previsiones generales de toda ley, ¿no? Todos los antecedentes, definiciones y demás. Capítulo 2, seguimiento de riesgos y evaluación de la seguridad alimentaria. Como lo mencioné antes, esta nueva norma, este nuevo reglamento hace bastante hincapié en la evaluación de riesgos y su prevención. Capítulo 3, normas de seguridad alimentaria. Capítulo 4, producción y distribución de alimentos. Capítulo 5, inspección de esos alimentos. Capítulo 6, importación y exportación de alimentos. Aquí es donde vamos a encontrar todos los requisitos para que los productos puedan ser importados por China y exportados por nosotros sin caer en eventualidades, en rechazos, en destrucción de nuestro producto. Capítulo 7, soluciones de incidentes de seguridad alimentaria. Como aquí se plantea, cuáles podrían ser las soluciones a un posible brote de una enfermedad causada por alimentos, ¿no? Una posible solución podría ser los recalls o la recuperación de los alimentos que ya están en el mercado. Bien. Capítulo 8, supervisión y administración. Capítulo 9, responsabilidades legales. Como ya les había comentado, esta ley tiene entre sus objetivos aumentar las responsabilidades legales a los diferentes responsables, ¿no? O culpables de algunos brotes, enfermedades y demás. Capítulo 10, disposiciones suplementarias. Capítulo 10, disposiciones suplementarias. Capítulo 10, disposiciones suplementarias. Bien. Entonces ya repasamos lo que son los 10 capítulos de esta ley de seguridad alimentaria en China que fue promulgada en el 2015. Si tienen interés de conocer a más detalle en qué consisten cada uno de estos capítulos, sí les comento que las regulaciones chinas son un tanto complicadas de obtener. Si bien una regulación, ya lo comenté, es de obligatorio cumplimiento, quiere decir que también es obligatorio por parte de ese país poder publicar esta información a fin de que nosotros nos podamos entrar. Pero cada país elige cómo publicar la información. Es decir, es más, aún en el Perú podrían encontrar un reglamento, un decreto, una ley, una normativa como un documento escaneado. Entonces la búsqueda de información en un documento escaneado es bastante más compleja porque no puedes buscar una palabra clave. China también tiene esa particularidad que carga información ya sea en documentos escaneados como solamente en idioma chino. Y es responsabilidad de cada usuario el traducir esta información. Pues bien, a lo largo de esta presentación van a encontrar bastantes links relacionados a UZDA. ¿Qué es UZDA? UZDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que tiene oficinas en casi todos los países que le reportan traducciones oficiales e información regulatoria. Entonces, esta presentación en particular recopila y recoge mucha información publicada por Estados Unidos en cuanto al mercado de China. Es por eso que muchas veces en la parte de abajo van a encontrar un reporte UZDA, etc. Y es justamente estudios que ha realizado dicho país y esfuerzos para la traducción de las normativas chinas. En este caso, tenemos en la Ley de Seguridad Alimentaria de 2015, en sus 10 capítulos. Esa es la carátula del informe. Y cuando vean una oración o una frase en color azul y subrayada, quiere decir que te lleva a un hipervínculo. Quiere decir que dando clic en esta presentación, podríamos dirigirnos a la web de donde hemos obtenido esta información. Y como ya les comentaba, la UZDA es una fuente muy confiable de información. Si bien es una traducción no oficial, es una traducción hecha por la misma oficina comercial de este país, de Estados Unidos, en dicho mercado. Bien. Tenemos, entre otra de las leyes, el reglamento de ejecución de la Ley de Seguridad Alimentaria. En el 31 de octubre del 2019, el Consejo de Estado, muy bien, publicó las regulaciones de implementación revisadas de la Ley de Seguridad Alimentaria de 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2019 se publicó una especie de manual para interpretar y ayudar a los usuarios con el cumplimiento de las normativas del 2015. Esta ayuda también está compuesta por 10 capítulos y 86 artículos y entró en vigor el 1 de diciembre de 2019. Es como un documento que va a esclarecer lo no mencionado o lo mencionado de forma vaga en el reglamento de 2015, que también nos va a orientar y nos va a ayudar a cómo cumplir e interpretar y cumplir la regulación previa. Abajo, como ya les había comentado, les dejo el nombre de este informe y el link, si acaso ustedes gustan obtener más información. Bien. Continuamos entonces con la Ley de Calidad e Inocuidad de Productos Agrícolas. Esa Ley de Calidad e Inocuidad se refiere a la gestión de la calidad e inocuidad de productos comestibles primarios derivados de la agricultura. Es decir, sin un procesamiento, productos agrícolas comestibles. Bien. Así como de insumos agrícolas. Estamos hablando de insumos agrícolas. Materiales utilizados en campo para combatir la aparición de plagas. Y estos son plagicías, agrotóxicos y entre otros. Pero también fertilizantes. Porque los fertilizantes van a poder darle mayor características más beneficiosas a la tierra para que en ella puedan crecer nuestros productos con mayor facilidad, más fuertes, etc. Una vez que esos productos han ingresado al mercado, están sujetos a la Ley de Seguridad Alimentaria del 2015. Quiere decir que eso es complementaria. Bien. Tenemos la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. En el 2013, China aprobó una enmienda a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor que entró en vigor en marzo de 2014. Teniendo en cuenta los incidentes relacionados con la seguridad del consumidor y la seguridad alimentaria. Esta enmienda agregó un lenguaje para abordar cuestiones relacionadas con las compras en línea que está tan arraigado últimamente en e-commerce. El retiro de productos, que es justamente la recuperación de productos o recall. Y la compensación a los consumidores relacionados con la compra de productos alimenticios que no cumplen con las normas. Es decir, si hay un producto que es identificado o que no cumple con las normas, el cliente no se vería perjudicado. Bien. Tenemos la Ley de Inspección de Productos Básicos de Importación y Exportación y su Reglamento de Ejecución. ¿Qué es esto? Esta ley fue promulgada originalmente en el año 89, hace muchísimos años atrás. Se aplica a todos los productos básicos de importación y exportación, incluidos productos alimenticios que se enumeran en el catálogo de productos básicos de importación y exportación que están sujetos a inspección. Más adelante veremos cuáles. La ley establece pautas de despacho, de aduanas por producto y una lista de verificación de los documentos necesarios. Bien, tenemos la Ley de Cuarentena Animal y Vegetal de Entrada y Salida. Aquí, bastante ojo. Esta ley fue aplicada en el año 91, el 30 de octubre de 1991, y entró en vigencia el 1 de abril de 1992. Su última revisión fue en el 2009. Bien, con la última reestructuración del gobierno, es decir, desde que apareció la SAMR, posiblemente esta ley será revisada para reflejar el cambio de la autoridad competente, como por ejemplo de ACUSIC a la GAC, así como posibles cambios en los procedimientos de inspección y cuarentena. Muy bien, continuamos. En el marco de esta misma ley, tenemos que regula la cuarentena y la inspección de animales, plantas y productos relacionados que ingresan, salen o transitan por China. También, recipientes, materiales de embalaje y materiales de cama que contienen o transportan animales, plantas y productos relacionados. También, responsable de los medios de transporte desde áreas epidémicas o infectadas de animales y o plantas. Entonces, se encarga de la inspección cuarentenaria de esos tres ámbitos. Muy bien, se comentaba un poco sobre el registro de ciertas instalaciones o de para ciertos productos, lo cual es obligatorio en el mercado chino para, como ya dije, para ciertos productos. ¿Cuáles son? No hay que asustarnos tanto porque son industrias bastante específicas. Pero, para entrar en contexto, eso sucedió desde el 22 de marzo del 2012 que la CUSIC todavía que ejercía control y regulación en la CUSIC publicó las medidas administrativas para el registro de fabricantes extranjeros de alimentos importados. Bien, entró en vigor en el año 2012, el primero de mayo del 2012. Las medidas requieren que las instalaciones extranjeras de producción de alimentos que exporten a China estén registradas ante la GAC. El 21 de diciembre de dicho año también, en la CUSIC publicó el catálogo de implementación para el registro de fabricantes extranjeros de alimentos importados, que estipulan los productos que requieren de ese registro, de ese registro para sus instalaciones. ¿Cuáles son esos productos que están, que estamos tan expectantes de saber qué productos requieren de ese tipo de gestión especial? Productos cárnicos. Bien, producción cárnica, producción de carne. Bueno, para incluir aves de corral también, ¿no? Producción, producción de mariscos, producción de productos lácteos, producción de fórmula infantil y cubilose, que es un nido de pájaro. Requiere registro de instalación. Bien, entonces son industrias bastante particulares, bastante especiales. No todas las industrias requieren ese tipo de gestiones. Bien, ya estamos en el punto 6 de esta presentación y hablaremos muy brevemente de lo que son los requisitos fitosanitarios. Prácticamente cada producto de origen agrícola es al que se le consignan requisitos fitosanitarios. Y todos ellos son particulares, porque no hay un producto que produzca, que pertenezca a otra familia, que guarde iguales cardelísticas o, por coincidencia, iguales controles. Esto es muy difícil de encontrar. Tenemos como certificación fitosanitaria lo siguiente. Con el propósito de prevenir la introducción de plagas y prevenir y proteger la sanidad vegetal, esto basado en los principios relevantes del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que es el Acuerdo MSF de la Organización Mundial de Comercio, es que se redactan los requisitos fitosanitarios para los diferentes productos a ser comercializados. ¿Dónde podemos encontrar, desde nuestro lado peruano, esos requisitos fitosanitarios para los productos peruanos a ser exportados a China? Bueno, les comparto el link de la web de consulta de requisitos del CENASA, que es una web bastante, bastante poderosa, que justamente tiene la misión de redactar cuáles son los requisitos fitosanitarios para la exportación de mis productos. Aquí quisiera compartirles un par de ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la palta como producto fruto fresco, interesante también conocida como aguacate. Quizás no puedan observar bien por el tamaño de letra, por justamente ajustarnos a la presentación, pero ustedes mismos pueden entrar en la web de CENASA y realizar las búsquedas, ¿no? Dirigirnos a exportación, elegir el producto. Elegir el origen. Bueno, el origen todos son productos peruanos y el destino, en ese caso China. Aquí podemos encontrar que existen requisitos generales, como son el certificado fitosanitario. ¿Qué es el certificado fitosanitario? Básicamente es la evidencia, es el documento que evidencia que nosotros hemos cumplido con todos los requisitos fitosanitarios para un producto especial o específico para este mercado. ¿Qué más requiere el mercado chino para que mi palta pueda acceder? Certificado del lugar de producción, certificado de planta de empaque, y es especial y particular ese detalle, ya que les había comentado que China ahora no se enfoca en el producto final, sino que se enfoca en monitorear la cadena de producción del producto, en este caso, de la palta. Tenemos declaraciones adicionales que deben ser consignados en el certificado fitosanitario. Menciona el tratamiento cuarentenario al cual se le tiene que aplicar, en este caso no requiere. Requisitos de etiquetado, quiere decir que esta mención de etiquetado debe ir sí o sí en por lo menos los cajones o en las cajas de cartón que van a contener nuestras paltas. Tenemos algunas particularidades acerca de consignaciones que hay que dar en el certificado fitosanitario, como es la aparición del número de precinto, ese número único que va a aparecer en el contenedor, el nombre o código de planta de empaque, porque debería estar monitoreada, código de lugar de producción, consignar el número del contenedor y el certificado fitosanitario debe ser emitido en el idioma inglés. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de algo de un producto que ha ingresado, un producto bandera, que es la quinoa, que ha ingresado no hace más de tres años a este mercado, que es la quinoa en grano. Tenemos los requisitos generales, que es el certificado fitosanitario, autorización sanitaria para las plantas de empaque, ya que para poder exportar quinoa a dicho mercado, la planta donde se va a hacer el proceso primario de llenado de sacos es que deben contar con las autorizaciones por parte de la autoridad de dicho país, que antes era la CUCIC, ahora es la GAC. Plagas reguladas, y aquí vamos a poder encontrar redactadas cuáles son las plagas que inciden en ese producto y que justamente no deberían aparecer en el producto a ser exportado. Declaraciones adicionales, aquí menciona acerca del protocolo fitosanitario que existe para la quinoa de Perú. Tratamiento con el tenorio no menciona. Requisitos etiquetados. Menciona que debe considerar mi etiqueta, ya sea de mi caja, debe considerar planta de empaque, dirección de planta de empaque, número de lote, número de producto, y nombre del exportador. Nome de producto y nombre del exportador. Bien. Ahora, ciertos productos como el mango y entre otros, tienen planes de trabajo redactados donde se especifican todos los requerimientos fitosanitarios para su exportación. Les comparto en la web de Senasa, en el link que está abajo, donde van a encontrar todo lo que son manuales de procedimientos, protocolos y planes de trabajo para la exportación de productos agrícolas frescos. Aquí, por ejemplo, tenemos que la agua fresca tiene un plan de trabajo para China. Los mangos frescos también, los hídricos frescos también, los espárragos frescos y la palta, el arándano. Y, por último, no es un plan de trabajo, pero sí es el protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de quinoa peruana a dicho mercado. Bien, requisitos sanitarios. Requisitos sanitarios. El importor de alimentos importados, valga la redundancia, o su agente declararán los alimentos a la aduana de conformidad con las disposiciones. Los materiales de declaración pueden transmitirse a la aduana por vía electrónica en forma de declaración electrónica o presentarse directamente en la aduana en forma de original o fotocopia en papel. Los materiales requeridos incluyen en el caso de que la importación de alimentos que requiera certificados reglamentarios, el certificado de registro de las fórmulas de productos de leche, fórmula infantil, en polvo, certificado de registro de alimentos para medicamentos especiales, certificado de registro de suplementos dietéticos o el comprobante de la presentación de registros de suplementos dietéticos, el certificado de seguridad de organismos agrícolas modificados genéticamente y el permiso de cuarentena de entrada para animales y vegetales. Es decir, si aplica alguno de estos productos, justamente esta estas condiciones, estas consideraciones para la importación deben ser respetadas. el certificado oficial de cuarentena o certificado oficial sanitario o fitosanitario, el certificado de origen, que es una certificación del país exportador, requerido por leyes y reglamentos ya transparentados mediante acuerdos bilaterales, protocolos y anuncios de la Administración General de Aduanas. Tres, lista de mercancías para elementos importados. Cuatro, materiales de certificación por el importador de alimentos. La garantía de conformidad en informe de inspección de los alimentos, si acaso aplica. eso, ¿qué nos quiere decir en resumen? Que básicamente cuando hacemos un negocio de exportación, el importador es nuestro principal aliado. Ellos están allá en China o en el país que sea. Ellos se encuentran en dicho mercado y son ellos uno de los responsables de hacernos llegar todas las regulaciones que va a tener que cumplir nuestro producto si es que acaso el interés es serio. Bien, capítulo 7 o punto 7 requisitos etiquetados. Los requerimientos de etiquetado. El etiquetado es identificado por las autoridades de inspección de importaciones como una de las principales razones de incumplimiento y ha sido el foco de un volumen significativo de queja de los consumidores. Así como estudios que hemos realizado en otros países, el etiquetado es una de las mayores causas de rechazos de nuestras exportaciones para alimentos. Es por ello que en cada taller hacemos hincapié en que los etiquetados deben ser realizados por personal especialista ya que deben dar cumplimiento y monitorear cuáles son esos requisitos, esas especificaciones especiales que nos va a pedir las regulaciones chinas o de cualquier mercado para yo consignar información real y veraz en mis etiquetas. Bien, se define como un producto pre-envasado a todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para ser ofrecido al consumidor. De conformidad con la ley de seguridad alimentaria de 2015, los alimentos pre-envasados que antes definimos deben etiquetarse con la siguiente información. Muchos de esos ítems son bastante generales. Muchos de esos requisitos etiquetados son bastante generales. Aquí encontramos por ejemplo el tema del nombre del producto, cómo va a ser conocido mi producto en dicho mercado con su nombre comercial, la especificación del producto o especificación de este, definiciones y demás, contenido neto del alimento, la fecha de producción, en qué momento fue producido este alimento y por ende también más adelante vamos a encontrar la vida útil del producto, su fecha de caducidad. Pero si salteamos, también debe incluir la tabla de ingredientes o formulación de los productos. Bien, nombre, ya para transparentar información, nombre, dirección e información de contacto del productor. Bien, ya comentamos sobre ello, la vida útil del producto, ojo, para obtener la vida útil de un producto es necesario llevar el producto a un laboratorio acreditado y que ellos te arrojen mediante un informe de la vida útil de un producto. ¿Y esto por qué? Porque toda información que nosotros consignemos en una etiqueta, ya sea para China o cualquier país, yo debo tener evidencia o sustento de que tengo razón para colocar dicha información en la etiqueta. Bien, cualquier autoridad de cualquier país, autoridad sanitaria de cualquier país puede solicitar información que sustente la el contenido de la etiqueta. Entonces, es importante acercarnos a laboratorios acreditados para obtener esta info, esta información, ya sea para la vida útil o para la tabla nutricional, etc. Nombre genérico de los aditivos alimentarios que se utilizan en la norma nacional. Más adelante hablaremos sobre estos aditivos alimentarios. Número de licencia de producción. Otra información que se requiera para productos específicos como por ejemplo fórmulas para lactantes y esos productos específicos para hospitales y demás. Ustedes saben que esta nueva normativa china ejerce mayor bastante control sobre ellas. Es por ello que sus etiquetas también tienen otras particularidades. Bien, ya acercándonos al final de esta presentación, hablaremos sobre los aditivos alimentarios, plaguicías y contaminantes. Regulaciones sobre aditivos alimentarios. China aplica una lista positiva con respecto a los aditivos alimentarios. Es decir, tiene una lista de aditivos aprobados, aditivos utilizados en la industria de alimentos, obviamente, aprobados. Solo los aditivos enumerados en el estándar nacional de seguridad alimentaria, cuyo código es la GB2760 de 2014, pueden usarse para productos alimenticios. Bien, en el 2017 se lanzó otra versión que espera ser revisada y pronto notificada. Por el momento yo les comparto también un reporte del USDA del Departamento Agricultural de Estados Unidos sobre los aditivos alimentarios. aquí van a, si le dan click a la presentación que luego será compartida, ustedes van a poder encontrar cuáles son esos aditivos y qué proporciones son aceptados en cada alimento. Muy bien, plaguicidas. La Ley de Seguridad Alimentaria del 2015, la ley macro, impone regulaciones estrictas para el uso de pesticidas. La ley también insta a la eliminación de plaguicidas extremadamente tóxicos con altos residuos. Facilita la investigación y aplicación de productos sustitutos y fomenta el uso de plaguicidas altamente eficientes y poco tóxicos con bajos residuos. LMRs para plaguicidas en los alimentos. Antes de entrar aquí, a veces tomamos un poco más de tiempo para explicar qué son los LMRs. Y hablamos de qué son los plaguicidas, son los agrotóxicos utilizados en campo para combatir plagas, hongos, virus, etc. Bien, cada vez que se utiliza un agrotóxico en campo debemos saber que una pequeña parte de este agrotóxico va a llegar a ser consumido por nosotros. Va a depender la residualidad de este agrotóxico el que nos cause daño o no. Los LMRs son los límites máximos de residuos de plaguicidas que quiere decir que es ese valor mínimo en el que la aparición de un agrotóxico no nos va a causar daño. Es por eso que este ítem es bastante regulado en la industria de alimentos y es, junto al etiquetado, una de las principales causas de rechazo de nuestros productos porque si nuestros productos incumplen los LMRs o los residuos aceptados por este país no hay mucho que hacer. Este producto o será devuelto o será incinerado o destruido. En cambio, cuando un error es por etiquetado todavía podemos reetiquetar el producto en destino, ¿no? Claro, obviamente la mano de obra nos va a costar muchísimo ya que no eso va a ser mano de obra pagada en ese país. Pero el producto o la exportación todavía se puede salvar. En cambio, cuando es incumplimiento de LMRs sí, no hay nada que hacer. El producto o será destruido o será devuelto. Bien, ya teniendo claro qué son los LMRs, volquémonos de nuevo esto. En el 2021, MARA, la NHC y la SAMR emitieron conjuntamente el estándar nacional de seguridad alimentaria que marca los límites máximos de residuos de platicidas de alimentos mediante la norma GV 2763 ampliando los límites máximos de residuos para platicidas en los alimentos a 10.000 en algunos casos. Se espera que China desarrolle normas de límite uniforme basados en categorías de productos y imitan la política de tolerancia de importación para platicidas que aún no se han registrado en China. Más información sobre esto donde encontrarán información en principio en ese reporte de Luzda que les que les les acerco en líneas líneas abajo, ¿no? Más adelante también hablaremos un poco más sobre los LMRs. Contaminantes El 22 de febrero del 2021 China publicó el estándar nacional de seguridad alimentaria niveles máximos de contaminantes en alimentos. Esta norma revisa los límites máximos de plomo, cambio, mercurio, arsénico, estaño, níquel, cromo, nitrato y demás contaminantes que podrían estar presentes en los alimentos y que tienen por tal caso límites de aparición. Esta nueva revisión a este estándar reemplazaría la norma GV 2762 del año 2019 que era la última a ser publicada relacionada a estos temas. La norma de febrero de este año la reemplazaría. Llegamos a la ya con ello terminamos este breve repaso resumen de las normativas de las autoridades normativas y requisitos que exige China para la exportación de sus productos de nuestros productos o importación a este mercado y bueno queda un tiempo una ventana para poder comentarles acerca de de actividades que desarrollamos desde gestión de la calidad desde PromPerú con el fin de poder facilitar esta y mayor información especializada a los usuarios. El formato que acaban en el que estamos el día de hoy es un webinar con un espacio de hora hora y media en el que sí por tal motivo se tienen que resumir las presentaciones sin que no hablar a detalle de cada uno por ejemplo de los capítulos de la norma alimentaria de 2015 son 10 capítulos se pudieron haber tratado uno por uno pero el formato no no lo permite así es por ello que tenemos capacitaciones especializadas con un mayor contenido y horas de capacitación bien por ejemplo aquí tenemos el programa de acceso a mercados este formato era para Estados Unidos tiene más de 20 horas de capacitación para grupos reducidos de empresas no es generalizado como este taller en un primer módulo por ejemplo se tratarían a detalle de las regulaciones o requisitos de acceso tendencias de mercado en un segundo módulo requisitos y gestiones ante la FDA en un tercer módulo requisitos de etiquetado y en un cuarto módulo todas las gestiones que son desarrolladas en la metanía única de comercio exterior ese formato también es empleado ese mismo programa esta misma metodología es empleado por otros países como la Unión Europea en la pantalla que ven en este momento en este momento se está desarrollando un programa de acceso a mercados para Australia bien para Australia que es la primera vez que se desarrolla este formato o esta metodología se ha desarrollado para otros mercados como lo son China hace un par de años se desarrolló para China otros mercados asiáticos Canadá mercados de alianza del pacífico y demás uno de los principales beneficios de este tipo de capacitación con este formato es que las empresas no solamente se retiran con mayor conocimiento sino con productos es decir en el caso del taller o el módulo etiquetado las empresas asisten y brindan una etiqueta que estén trabajando actualmente y especialistas van a trabajar sobre esas etiquetas a fin de que puedan cumplir las regulaciones de estos países tan fuerte ha sido esta asistencia personalizada que esa es la una publicidad que hubo para el programa de acceso a mercados en la Unión Europea este año actualmente como les digo se está llevando a cabo el de Australia y se va a llevar a cabo también Corea del Sur tan particular fueron esos talleres especializados etiquetados que se han brindado también de forma particular e independiente por ejemplo el sector pisco en ICA hace un par de años se desarrolló un taller etiquetado para la industria de pisco para el mercado de Estados Unidos se ha brindado también para el sector chocolatería para Canadá Estados Unidos y demás mercados también tenemos otro formato de seminarios que son seminarios de sensibilización que tienen una duración mayor alrededor de 4 o 5 horas donde se tratan temas particulares y de mayor y de mucha relevancia en el día a día en el mundo de las regulaciones y requisitos de acceso hemos tenido alianzas con autoridades como son la FDA de Estados Unidos en la que nos han acompañado en estos seminarios y difusiones por ejemplo en el 2017 nos acompañaron en tres ciudades en Lima en Trujillo y en Alequipa justamente dada la publicación de las normas FISMA de Estados Unidos la FDA de Estados Unidos nos acompañó a difundir estas novedades que traían estas regulaciones fuertes tenemos cursos especializados el curso de controles preventivos es un curso oficial de 20 horas de duración orientado a responsables de inocuidad y calidad de las empresas son 20 es un curso de 20 horas de duración desarrollado de forma presencial era desarrollado en dos días y medio de forma virtual lo estamos haciendo en dos semanas en días intercalados porque es bastante bastante denso y un tanto complicado comprometer a responsables de calidad de inocuidad de empresas todo un día un día entero en ser capacitados para productos frescos también existe otro formato otra capacitación que tiene una duración de 8 horas cada uno de estos cursos tiene o se emite un certificado reconocido hemos desarrollado en el año 2020 el curso Java que es conducción de evaluación de vulnerabilidades orientado a la defensa alimentaria bueno en pantalla hay algunas información de requisitos de mercado requisitos de acceso luego tenemos un par de herramientas desarrolladas con el objetivo de brindar o facilitar información de requisitos de acceso de una manera más sencilla que es el conocido RAM requisitos de acceso a mercados en pantalla van a poder encontrar el link básicamente es una web gratuita una herramienta gratuita se puede revisar desde los celulares la información es monitoreada validada con cierta periodicidad toma referencias solamente oficiales tanto de autoridades sanitarias locales como extranjeras y recopila tanto exigencias internacionales como nacionales en ese momento el RAM tiene más de 6.630 posibles búsquedas que corresponden a 359 partidas anaceleras multisector que representan el agro pesca manufacturas diversas industria textil y vestimenta para 75 países que son los que ven en pantalla esta es un poco de la información que van a poder encontrar en el RAM dependiendo de la búsqueda que realicen y si no encuentran respuesta para una búsqueda particular que ustedes hagan no quiere decir que ese producto no pueda ingresar quiere decir que en su momento no ha sido priorizado ya que como ven es bastante información la que tener actualizada en el RAM entonces año a año se prioriza entre la actualización de información ya existente o la adhesión de información nueva entre esas dos alternativas nosotros decidimos y priorizamos básicamente van a poder elegir primero el filtro del sector el nombre del producto la partida de la escenaria y el país a donde ustedes desean exportar el producto bien esto es básicamente la información que va a aparecer y también puede ser descargado en formato pdf para una revisión en otro momento o fuera de línea ¿no? esa es la visualización de la web en los celulares en smartphones y bueno también les había comentado más que acerca de los límites máximos de residuos de platicías tenemos una web especializada en ella les comenté les dije que al ser la información obligatoria cada país debe transparentar la información de los lmrs permitidos por estos países pero muchos países lo que hacen es no adrede pero dificultan la búsqueda de esta información es decir hay países que tienen herramientas de búsqueda o excels o bases de datos como estados unidos canadá méxico y demás pero hay otros países entre ellos algunos países del asia o hasta perú mismo que publican los lmrs en archivos escaneados y ustedes saben que en un archivo escaneado no se puede hacer control b y buscar un producto en particular tendrías que leer toda la norma que puede tener 600 páginas y no encontrar la información que tú estás buscando es por eso que desde perú y conociendo que es una de las causas de rechazos de nuestras exportaciones de productos agrícolas es que facilitamos esta herramienta que lo que hace es en una sola web juntar todas las fuentes de información y bases de datos que hemos recopilado de diferentes fuentes para que ustedes puedan encontrar en esta web la información que buscan acerca del lmrs tiene igual a las mismas características que el ram en ese momento el 2021 tiene 43 productos en la canasta agroexportadora peruana para 26 países la unión europea que ya tiene muchos más países y el códex alimentarios que muchos países del mundo responden a los lmrs propuestos por el códex alimentarios van a encontrar en ella regulación peruana acerca de platicidas un glosario de términos y bueno las fuentes de información también tiene una visualización responsable es decir se adapta a los celulares diferentes tamaños de monitores tablets etcétera desde PromPerú también desarrollamos lo que son informes guías o circulares informativas particulares para ciertas regulaciones de bastante bastante importancia actual y bueno otras publicaciones que hemos desarrollado como son infonafías o material audiovisual para el aula virtual de PromPerú que justamente van a brindar y facilitar esta información tan importante que que son los requisitos de acceso bueno hasta aquí con mi presentación le doy pase a Daniel para que me comente si si hay algunas consultas acerca de bueno del taller brindado no Renata nos dice no hay alguna página china en donde puede haber los requisitos restricciones y documentos solicitados por el país de destino al igual que las páginas de PromPerú o como la página Latte o RAM justamente gracias Daniel cuando nosotros es muy buena tu pregunta justamente cuando nosotros Renata justamente cuando nosotros generamos o creamos el RAM investigamos aquellas webs en el mundo que brindaban información o que guardaban una caída similar por ejemplo existe el access to markets de de la Unión Europea antes llamado Trade Help Desk cierto que tiene mucha más información que solamente de requisitos de exceso sino también de aranceles comercio y demás pero también guarda una caída muy parecida a lo que queríamos nosotros con el RAM luego de ella existen muy pocas webs que hagan lo mismo como ustedes saben el Latte la web del Latte extrae información del RAM pero también te brinda información de otras webs de Promperú como son los simuladores financieros el simulador este de fletes y demás pero no China en particular no tiene una web así de así de específica tanto que tú buscas un producto y te arroja los requisitos para ese producto China no tiene una web con esas con esas características sus regulaciones son muchísimo más generales salvo hablemos de productos específicos como productos para para hospitales funcionales o para lactantes ¿no? Procedo a leer la siguiente pregunta de Luis Alberto Muñoz ¿es obligatorio presentar el certificado de libre venta a China para exportar aceitunas? Bien el certificado de libre venta va a depender es obligatorio si te lo requiere tu importador ¿qué es el certificado de libre venta? básicamente el certificado de libre venta es un es un documento que expide DGESA a través del Ventanilla Única de Comercio Exterior que es una garantía de que el producto ya es comercializado en tu país y por ende existe un historial de consumo y demás ¿no? y que no y que el producto no ha sido causa de de algún brote de por inocuidad por por conflictos con la inocuidad ¿no? eso es básicamente un certificado de libre venta muchos países requieren el certificado sanitario de exportación que es oficial también emitido por DGESA otros requieren el fitosanitario emitido por SENASA cuando hablamos de productos piezas de origen agrícola y hay otros países que se les es suficiente en los certificados de libre venta por ejemplo podría ser particular va a depender va a depender de lo que converses con un posible importador ¿no? a veces el importador no lo requiere como obligatorio pero te lo pide para tenerlo entonces si el importador lo solicita se convierte en algo obligatorio para ti ¿no? tengo una pregunta de Brunela Carvajal había escuchado que había mencionado parte de esa información pero la vuelvo en todo caso a consultar nos comenta ¿se puede exportar miel y lácteos o derivados de lácteos a China? Esa es una buena pregunta bastante particular nosotros tenemos algunos inconvenientes con la exportación de algunos derivados de animales de origen animal como son algunos algunas carnes o algunos productos lácteos me creo recordar que para China no hay no hay dificultad con lo que son los productos de origen vacuno como podrían ser los la leche miel tampoco porque la miel es un producto prácticamente inocuo así que no no creo que si sea un problema lo pensaría dos veces si quisiera yo exportar productos lácteos porque China es una potencia en 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 ganado vacuno y en en productos lácteos entonces quizás la miel sea un buen un buen ejemplo para un estudio ¿no? pero creo yo creo recordar que no tiene ningún problema con sus exportaciones en mercado gracias Javier y la última pregunta para finalizar ¿cuál sería el envase adecuado para la exportación de alimentos congelados hacia China? perfecto Maffer muy buena pregunta justamente hay un tema que no traté en esa presentación que es lo de envases y embalajes si tú me bueno se puede contestar por dos de dos maneras esta pregunta si hablamos del tema comercial pues va a depender mucho de la apariencia de este envase si hablamos de temas de requisitos de acceso estamos orientándonos al tema del material del que está compuesto este este envase existen materiales plásticos que son permitidos para la industria de alimentos no es un tema del que del cual hablé en esta presentación porque tuve que resumir muchos detalles pero si existe un capítulo especial para envases y embalajes dentro de las regulaciones de China y este yo te las podría alcanzar si me escriben al correo que ven en pantalla tuve mucho que resumir para poder colocar estos puntos en la presentación y eso es uno de los temas que si conscientemente tuve que retirar por temas y motivos de tiempo pero si me escriben te puedo acercar la información gracias Javier estas son todas las consultas que hay de parte del público asistente gracias una vez más por tu participación el día de hoy no sé si quieres cerrar tu participación con algunas palabras finales saludar y agradecer al público asistente ya nos volveremos a encontrar y bueno para mí como siempre un gusto poder transmitir esta información tan valiosa para usuarios que si no están exportando ahora en un futuro desean hacerlo bueno un gusto y muy agradecido gracias Daniel nuevamente saludos a todos gracias